Curiosidades y más presenta Así hablo de Irina Baeva, Juan José Origel La famosa actriz rusa siempre da de qué hablar y no pasa día que no se hable de ella. Durante una entrevista para el programa Hoy de Televisa, la actriz rusa Irina Baeva confesó uno de sus grandes secretos sobre la agrupación RBD, pues la famosa además de revelar que es fan de su música, rompió el silencio y confesó cómo fue que aprendió a hablar español. La novia de Gabriel Soto reveló al programa Hoy que cuando comenzó la telenovela Rebelde, disfrutaba demasiado ver los capítulos. Incluso Irina Baeva confesó que le fascinaban las canciones del grupo RBD, pues en aquellos años disfrutaba escuchar su música. Tras un tormentoso pasado, la guapa actriz rusa Irina Baeva ahora luce más enamorada que nunca, pues como recordamos, la famosa estuvo participando en la telenovela Soltero con Hijas, una producción de Juan Osorio, protagonizada por Gabriel Soto, quien es su actual pareja. La guapa actriz Irina Baeva expresó su emoción si en algún momento los integrantes de RBD volverían a reencontrarse para hacer una gira, ella sería la primera en la fila de sus conciertos, pues se declara fans de los artistas, ya que tuvo la oportunidad de conocer a algunos cantantes de RBD. La actriz rusa Irina Baeva confesó en la entrevista para el programa Hoy que gracias a las canciones de RBD pudo aprender a hablar español, pues además aprendió las letras de todas las canciones de la agrupación mexicana. Yo iría como fan, yo estaría en la primera fila, estaría cantando y soy rebelde, y todas las canciones, porque aparte no solamente me sé todas las canciones, yo las traduje del español al ruso, porque eso fue como una de las maneras en las que estaba aprendiendo el idioma, comentó la actriz rusa Irina Baeva. Tal parece que la novia de Gabriel Soto estaba muy emocionada en hablar sobre la agrupación de RBD, pues confesó que el tema Tras de mí fue una inspiración para la famosa cuando decidió llegar a México y cumplir sus sueños de ser una actriz y poder aparecer en la televisión. En el programa donde se encontraba Juan José Origel, Andrea Legarreta, Maribel Guardia, el conductor Juan José Origel comentó que Irina Baeva es muy lista. A ver, si yo me pongo a ver la televisión en ruso, no voy a aprender, bueno, yo ahorita ni la orina retengo. A lo que los conductores rieron y Maribel Guardia se expresó de Irina, Ah, sí, bueno, ella habla mejor el español que nosotras, ¡qué bárbara! Y Andrea Legarreta dijo, no tiene nada de acento, hay gente que lleva años viviendo en México y que son latinos y que siguen teniendo su acento argentino-colombiano, a lo que concluyó Juan José Origel. Cuando la gente es lista, es lista, refiriéndose a Irina Baeva. ¿Y tú, qué opinas? Dejando a un lado lo que se rumora de que ella es la quita maridos, ¿qué piensas de la forma que Irina Baeva aprendió el español? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!